Hola Divas, bienvenidos a mi canal Cuponeando como Divas. Este es el segundo video del preview de CVS de septiembre 25 a octubre 1. Va a haber muy buenas especiales en el shampoo de Tresemme. Si les gusta ese shampoo hay que aprovechar porque estas especiales no nos llegan muy seguido. Van a estar compras 15, nos dan 5 extra bucks. Aquí está el nuevo producto de Tresemme, el número 1 y el número 2. Va a estar a 9 dólares en la compra de 2 y nos quitan 5 dólares con el cupón que va a haber. Eso nos va a salir como en 2 cada uno. Más si combinamos en la compra de 15 nos regresan 5. Nos va a salir a muy buen precio. Este va a estar a 2 por 8, esta botellita nos va a llegar un cupón de 2 en 5, veniéndonos a salir a cada uno a 1.50. Más combinando los 15 dólares en 5 de Starbucks vamos a agarrar muy buenos precios. El suave va a estar a 2 por 6 y nos va a llegar un cupón de la compra de 3 nos dan 2. Más bien es en la compra de 2 nos dan 3. Entonces saliendo 1.50 cada uno. Y también va a haber el Dove, el Dry Shampoo. Si les gusta ese producto también lo pueden obtener. Y también va a estar el Dove Oxygen Monsters 2 por 10 y nos va a llegar un cupón de 2 dólares. So, esos productos van a estar a muy buen precio. Lo aprovechamos. También va a estar aquí el del Gillette y el Venus. Va a estar en la compra de 2 te dan 6 extra bucks. Y nos van a llegar cupones de 3 y 4 dólares. Van a estar a buen precio esos también. El Nexus. Si les gusta el Nexus en la compra de 20 te dan 10 dólares extra bucks. Son muy buenas compras. También las pastas aquí pueden ver va a haber especiales. Los productos Crest. Estas son para hacer... Son las tiritas para hacer los dientes más blancos. En la compra de 1 nos van a dar 10 dólares extra bucks. Y nos va a llegar 5 dólares. O si les gusta pueden aprovecharlo. También en Medicina. Aquí pueden ver algunas especiales. Y por último aquí tenemos el Perseo. Me encanta este jamón para lavar. Huele muy rico. Deja la ropa bien olorosa. Va a estar a 4.99 menos 1 dólar. Va a estar a 3.99. Si te gusta o si nunca lo has usado. Puedes comprar uno. Y probarlo. Es muy buen jabón para lavar. Aquí compras uno. El otro 50 centavos. 50 por ciento. Nos van a estar llegando 50 centavos en algunos productos. Aquí las bolsitas de Chai Pots. Va a estar a 4.44. Y nos va a llegar un cupón de 2 dólares. También es buen especial. Haciéndolo a 2.44. Vienen muy buenas especiales. Hay que aprovecharlas. Especialmente en los productos de los Trésume. Si les gusta. Aprovechenlos. Va a venir en este periódico. Ya es la semana de PG. Entonces pueden obtener por lo menos unos 4 periódicos. Para que usen doble. Porque por ejemplo en estos productos tienen que comprar 2. En este también necesitan 2 cupones. Entonces es importante por lo menos comprar de 2 a 4. Dependiendo el uso que tengan en su hogar. Va a venir muy bueno en cosméticos. Ya que ir aprovechando. Ya estamos en la última semana. Casi de septiembre. Ya viene octubre, noviembre, diciembre. Y empieza la época de regalos. Y no se olviden el Thai, el Kane. Va a estar a muy buen precio. El Pantene también. Entonces aprovechar esta semana de ahorros. Que vamos a tener en CVS. Muchas gracias por ver mis videos. Y recuerda. Suscríbete. Déjame tus comentarios. Y recuerden que cuponeando como divas.